Oye, Racky, lo de las drogas, me lo pasas hoy o me la paso mañana? Me paso las drogas en TASK Dale, empieza las olimpiadas! Señores! Dale! Eh, Myfreak! La técnica esta? La tenemos, la tenemos Pero con la primera, con la primera Me la como, me la como, me la como ahora! In the second! Esta es la técnica, mira Uy, voy un tercero Uy, salio volando uno Pero man, por que me esperan? Eh, remonte, remonte, remonte Ehhhh! Un arco de mierda, man! No puedo pasar! Me pisotearon, me pisotearon Voy, 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 voy! No puedo pasar! Eh, voy! Mata! Califico, califico Uy! Oh! Me desmayé! Chil, chil, chil! Chil, chil, chil! Voy detrás! Oh! Ooooo! Primer rompo toda la pantalla, te lo juro! Va, voy por la derecha Me caí, me caí! Man, iba primero, estoy fuera, estoy fuera ahora Uy, está cayendo! Lluvia! Está cayendo los panas del cielo! Ponga, sidan! Eh, la sidan nunca falla! Sidan! Nooooo! Jajaja! Eh! Califiquen, califiquen, califiquen Califiquen, califiquen, califiquen Un bailecito El bailecito, el bailecito de la victoria Nooo! Entré sin querer! Chego, chego! Dígame que chego, por favor! Que me puedo llorar, te juro! Entré sin querer, entré sin querer A ver! Bailecito, bailecito! Estoy ubicando a Sony, estoy ubicando a Sony! Saludos, saludos! Alecante! WTF! Estoy ubicando a Sony, estoy ubicando a Sony! Ahí está! Nooo! Sony! Sony! Tenés que hacer la hora! Right now! Vamooo! Vamooo! Llego, llego, llego! Llego, llego, llego! Bien! Alejate de mi, estúpido! Como se te bugueara la línea, me cagaba la risa! ¿Cuál es esta? Nooo! Este es el que tenis SIDA! Equipo Zul! Papo! Empiezo yo! Ok, yo me suicido por tu equipo! La rompe! Uy, soy horrible! Ojo, ojo, ojo! Nooo! Corre, agarre! Nooo! Porfa! Vale, vale! Al medio, al medio, al medio todo! WTF! Al medio, al medio, al medio! Al medio, al medio, al medio! Estoy re loco! Nooo! WTF! Voy a saltar en cualquier momento! Voy a saltar en cualquier momento! No es re loco! SIDA! Oh! Tak! Nooo! Me pegaron el SIDA! Pero como no le he dado! Nooo! Nooo! Tengo VIH! Eh, me quedo campeando aquí! No, no! Me lo pego! Me lo pego! No, no! Lo voy a pegar! Lo voy a pegar al centro! Me estás atiéndose señor! Oh! WTF! Ha ganado! Estamos, estamos remontando! Estamos remontando! Estamos remontando! Agarra uno acá! Agarra uno acá! Agarra uno acá! Oh! WTF! Agarré, agarré! Estamos ganando! ¡Qué ha3, 3, 3, 3, 3 rápido! Tengo, 3, 3, 3! Tengo uno, tengo uno! ¡Uno, uno, uno! Agarralo, agarralo! ¡Ahí está! RIGOTI! ¡NA SECA! Necesito mucha Coca-Cola porque esta garganta se me va hoy día ¿Qué viste Rocky? ¿Que nos paro de gritar? Esta es nueva, nunca la jugué Esta nunca la jugué en mi vida, ¿qué hay que hacer? Ah, la cola, la cola Pero es en solitario Que no te la quiten, que no te la quiten ¿Qué te vas a hacer? Que no te quiten la cola Tenía una cola, ¿no te la puedes sacar? ¿Tienes cola o no? Roba cola, me la robaron, me la robaron ¿Estamos de equipo? No, 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 va en solitario esto Ah, esto es re difícil, es re difícil, what the fuck No, este está difícil Me roba la cola, rompo toda pantalla, te lo juro Cago en... y este ¡Empaca! ¡Cochitumadre! ¿Por qué me caes? ¿Qué te pasa algo? Chau, chau, basura ¡Oh! ¡Tuc! ¡Eh, estoy siguiendo a uno, no lo puedo pillar! Le robé, le robé, le robé ¡Rabón, que le roba al ladrón! ¡Mil años de perdón! ¡Jejejeje! Campeo, campeo aquí Acá, acá Acá estoy en muerte Me la saca en el último momento o rompo el mouse Campeo, campeo No, yo me la saca en el último momento, te juro que soy capaz de romper esta casa Campeo, campeo aquí ¡Eh, estoy en muerte! Estoy pegando literal la vuelta al mundo No, estoy pegando una campeada ¡Me están siguiendo! ¡Me están chiseando! ¡Oh, what! ¡No me toque, no me toque, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡What a la faa! ¡Qué facto! ¡Pásamelo, wea! Ven aquí, ven aquí ¡No! ¡Ay, pero! ¡Me está pegando fuerte! ¡Me mueve el solido! ¡Ay! ¡Ese tipo es Zeus! Ok, pegame, 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 mandame ¡Vamos para afuera! ¡No, no, no! ¡Me he eliminado! ¡Me he eliminado! ¡Me he eliminado! ¡No, no, no! ¡Vento, ventooo! ¡No! ¡Me he eliminado! ¡Me he eliminado en una second! ¡La campeé un minuto y medio, mano! ¡Estoy retilteado! ¡Estoy recaliente! ¡La campeé un minuto y medio! ¡Pero qué del asqueroso de mierda de Sony adentro! ¡Quitea, quitea! ¡Quitea, quitea, Sony! ¡Respétate! 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 ¡Respétate y quitea! ¡Dale, dale, dale! ¡La prueba de fútbol! ¡La quería ver! ¡Eh! ¡Oye, una cosa! ¡Mainfred! ¿Tú estás streameando? ¡No! Ok, ¿ya? ¡Listo! Porque han pasado el multi... ¡Estoy viendo Sony! ¡Sony, te veo! ¡Ey! ¡Soy como Cristiano acá! ¡A ver! ¡A ti! ¡Me estás agarrando mi propio equipo, esto de estúpido! ¡No! ¡Pero a qué no vas! ¡Ahí, bolacho! ¡Lo desastopo, palomita! ¡No! ¡Quité, la puta madre! ¡Yo idiota! ¡Sos horrendo, boludo! ¡El de mi equipo es horrendo, boludo! ¡No! ¡Quité! ¡Dale, Sony! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la tuya! ¡Uh, culacho! ¡No! ¡Puto rancio! ¡Puto rancio! ¡Pelado de mierda! ¡Dale, Sony! ¡Atento! ¡Pégale con la pelá! ¡Con la pelá brillante! ¡Con la pelá! ¡Esta es la tuya! ¡Pero ni le pegaste! ¡Otra más! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Solo! ¡Golazo! ¡Se fue un goleado, se fue un goleado esto! ¡Ojo con el arquero! ¡Cache el arquero! ¡El arquero tiene otro nivel! ¡Vale, vale! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Fucking arquero, man! ¡Cerrá el horto, Beto! ¡Cerrá el horto! ¡Pero Beto está mandando! ¡Eh! ¡Beto está mandando multitwitch en mi stream! ¡Sí, sí! ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo de mí también! ¡Mole, la mortalidad! ¡Cerrá el horto! ¡Está robando! ¡Está robando hard! ¡Espera, espera! ¡Ey! 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 ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Listo! ¡Cuidioá! ¡Listo! ¡Lo solucionamos! ¡Mira! ¡Okay! ¡Voy muero al arquero ahora! ¡Voy muero arquero! A ver... ¡Sacala! Ok, soy como... A ver... A ver... ¡Iker, Iker, Iker! ¡Iker! ¡A...Una de las dos! ¡Ikerda, Iker, Iker, Iker! ¡Sacala, sáquela! ¡No caigas, no caigas! Ok, tranquilo, tranquilo que estamos mucho. Dale, dale eh. Eh, 40 segundos. Sale el arquero. Ok, va. Salgo, salgo el arquero. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey! ¡No remontan, no remontan! Ataje fuerte, ataje fuerte ahí, ¿lo viste, no? ¡No! El puto de Dios, Iker, Casey, ya. ¡Mate hard! ¿Sony representando al equipo? Sí, sí, sí. Porque en el League of Legends. No, pero... ¡La Lordo Zorren, no! ¡Sale el arquero! ¡Sale el arquero! ¡Sale el arquero! ¡Sale este jueguito! ¡Mano! ¡Tapa, tapa, tapa! Ah, gané frío, gané frío. ¡Te meten un gol por atrás! ¡Nah, tenéis como de arquero, man! O sea, menos mala y más arquero porque si no estábamos fuera. Gané frío, papi, vos tranquilo. ¿Y ahora agarra la corona, eh? ¿Agarra la corona? Sí, sí, agarra la corona. Dale, Sony, representa, representa. Agarra la corona. ¡Vamoo! Elonga, 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 elonga. Olimpiadas acá. Uy, casi. ¡Ah! Estoy nervioso. Es que, man, ¿por qué se ve así? ¿Por qué lo veo así, boludo? No sé, ¿cuántos virrelios tenéis puesto? No sé. Pero streamer trash, man. No sé ni cómo se pone esa mierda. Trash streaming. Va, 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 va. Dale, dale. Agarra la corona. ¿Cómo que corona? Acá no hay corona. Sí, sí, al final. No, no hay una cola. Dale, dale, dale. No, todavía no hay la corona. No tengo la cola. Cerra el orto. Pero si quedáis seis solos. Me están jodiendo. Me están... ¿Qué hay que hacer en esto? Ah, la cola de nuevo? WTF. Pillar la cola. No, Sony está drogado. Está drogado. Está drogado. Solo hay una cola. Y el que tenga la cola gana. Hay uno. Me está jodiendo. Igual está bueno que no seas... Hay una cola. Hay una cola. No, no, no. Ahí está ahí arriba. ¡Ey! El que voló, el que voló. Sí, sí. Literal hay una cola. No, agarré en el tópido. ¡Eh, tuya! ¡Corre, corre, corre! ¡Noo! Está drogado, está drogado. Tranquea, tanquea hasta que queden... Esa paloma.. Esa paloma. Estoy seguro que esa paloma gana. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Te fuiste, te fuiste! ¡La vuelta al mundo! ¡Noooo! ¡Oh, WTF! No, no puedo subir por acá, decime Dale Oh, no, tú tienes retraso mental Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está la cola, boludo? Te ayudo, te ayudo, a la derecha Ahí atrás, ahí atrás, atrás de eso Al frente, no, me equivoqué, me equivoqué Está al otro lado del mapa Trae que no saben indicar Eh, ahí, cortalo, cortalo Te la llevé para arriba No, está ahí fuera, está ahí fuera Eres horrendo, eres horrendo Oh Dale Sony Muchas gracias SebaBeba por tu Prime, mi rey Gracias SebaBeba, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias SebaBeba Tropagen Stealer Ok, atento No escuchen a Beto que me quiero robar subs Pero, oye, eres horrible Horrible O sea, literal, te fuiste humillado 10, 9, 8 Abajo Ahí, ahí, ahí Te están humillando, Sony Eres una mierda Eres una mierda Horrible Horrible telor Que ciriñas Un astronaut ¿Y kán de astronaut? En la exactación Yale Yale Yau ¿Ya canto